Gracias. Desde Guaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informamos. Después del terremoto de 1970, gran parte de las ciudades fueron destruidas. Pero una de las pocas que quedaron en pie fue la ciudad de Recuay, ubicada en la provincia del mismo nombre. Este pueblo destaca con sus casas de teja y adobe, estilo serrano muy antiguo. Que se ha perdido en gran parte de las ciudades del Callejón de Guaylas. Podemos apreciar estas casas antiguas o casonas, hechas a base de adobe con barro. Y lo que hay que señalar, que le da un aspecto turístico, que muy pronto se piensa rehabilitar esta ciudad para ser un atractivo. Dialogamos con la licenciada Fátima Rodríguez, encargada del sector turismo en la región Ancash. Recuay es un lugar que siempre ha sido un lugar muy bonito. Creo que ha tenido siempre conservado su parte arquitectónica, pero nunca se le ha dado la importancia de vida. Y lo que queremos hacer en Recuay, que queda muy cerca a Guaraz, es poderle darle ese valor agregado. Y darle el valor agregado a sus calles, a sus pueblos, a su forma de comercializar y demás. Para que cualquier persona, ya sea guaracino, carguacino, de la costa o también de Lima, pueda acercarse y pasar un momento bonito en familia. Pero también darle esa oportunidad a la población de mostrar lo que tiene. Hay que destacar que hay la voluntad de las autoridades, especialmente lo que es el sector turismo, para poder rehabilitar estas casas y convertirse en todo un atractivo. Desde Guaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio.